Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces acerca de productividad y calidad, que pues es un tema pues interesante y complicado, ¿no? Para mantener este balance. Bueno, vamos a iniciar con, pues lo primero, definir cuáles son esos dos términos. Lo primero, ¿qué es la productividad? De acuerdo a una fuente muy popular en internet, nos dice que, pues la productividad es la relación que tenemos entre los productos o resultados entregados y los recursos que utilizamos para generar esos productos o resultados. Entonces, si nos vamos a esa definición, significa que, pues, mientras mayor sea la cantidad de productos que entreguemos y menor el consumo de recursos, bueno, pues nuestros clientes, los usuarios van a percibir una mayor productividad, ¿no? Y a la inversa, de la misma forma, mientras menos productos vayamos a producir y consumamos mayores recursos, pues la productividad se va a percibir a la inversa, no como menos. Y conociendo a nuestros clientes, a las personas que normalmente, para los que hacemos el desarrollo de software, sabemos que uno de los recursos más importantes de los que siempre, pues, se pueden quejar es el tiempo, ¿no? Si nosotros consumimos mucho tiempo en desarrollar software, entregarles resultados, pues nos van a decir que la productividad es muy baja y lo mismo va a ocurrir si hablamos en términos monetarios, ¿no? Si hablamos de dinero, también van a decir están consumiendo demasiados recursos y no estoy viendo los resultados que estoy esperando. Entonces, la productividad se va a percibir como no la suficiente, menor. Del lado de la calidad, ISTQB nos habla acerca de qué es el grado con el que un componente, un producto, un sistema, un proceso, cumple con ciertos requerimientos, necesidades o expectativas, ¿no? Y hablando en estos términos, grado, cumplir, expectativas, entonces hablamos de que es una percepción. El nivel de calidad va a depender de la persona que esté observando el resultado. Si bien hay clientes que pueden observar una aplicación, verla y decir que cumple con cierta funcionalidad, aunque tal vez no lo hace en los mejores términos, pero para ellos está bien, entonces el nivel de calidad puede percibirse como alto. Sin embargo, podemos tener otro cliente que ve el mismo producto y espera mucho más de él, ¿no? Aparte de que haga las cosas correctamente, también espera que los haga de la mejor manera, con el mejor performance, que tenga una experiencia de usuario superior, tal vez un poco más sencillo de utilizar. Entonces, en esos términos, tal vez ese cliente lo va a ver como con una calidad inferior. Entonces, nosotros debemos tener eso en consideración. Mientras mayor sea el número de expectativas o necesidades satisfechas, pues mayor se va a percibir la calidad, pero eso depende de quién es el que está observando. Y a la inversa, igual. Puede ser que el que esté observando sea muy exigente y entonces el número de expectativas o necesidades se va a ver reducida. Y entonces la calidad también va a disminuir en el grado en el que estamos cumpliendo las expectativas. Entonces, esos son los dos términos que necesitamos estar conscientes al momento de intentar hacer este balance entre productividad y calidad. Que lo que vayamos a producir sea dentro de los tiempos y los recursos, pero que también cumpla las expectativas del cliente. Entonces, muchas veces este balance lo conseguimos con el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener que jugar con la variable del tiempo. ¿Cuánto nos tardamos nosotros en producir cierta funcionalidad, en poder liberar la producción cierto software o cierta aplicación? ¿Cuánto nos va a costar el hacerlo? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Cuánto personal? ¿Qué vamos a ocupar de herramientas? ¿Y cuánto esfuerzo nos va a llevar? También es algo que nosotros debemos de balancear. Y, pues, también la calidad o el desempeño, o en este caso, el alcance. ¿Qué tanto vamos a construir dentro de este software? Debemos lograr hacerlo en tiempo con los recursos que acordemos con el cliente y lograr satisfacer las necesidades que él tenga. Entonces, es importante mantener este triángulo en balance. Y eso es algo muy común que los que han visto un poco acerca de administración de proyectos, pues, ya conocen. ¿Qué pasa cuando no logramos mantener el equilibrio en esas tres dimensiones? Bueno, tenemos ciertas consecuencias. Algunas de ellas pueden ser estrés en nuestros equipos. Entonces, empezamos a notar que nuestros equipos comienzan a estresarse porque ya les empezamos a limitar sus fechas de entrega. Entonces, queremos cumplir con esas fechas, pero no queremos ceder en las otras dimensiones. Queremos mantener el alcance, queremos mantener los costos. Y, entonces, creamos estrés en el equipo que a la larga también se convierte en un... Pues, vamos a reducir también lo que es la calidad. Y, entonces, tenemos también insatisfacción de nuestros clientes porque tenemos limitantes en la funcionalidad, en lo que podemos entregar. Tal vez ya no hace todo lo que se esperaba, ya no podemos cumplir con todo eso. O, inclusive, la experiencia del usuario al usar nuestra aplicación ya no es la misma. Entonces, tenemos esta insatisfacción por parte de nuestros usuarios. También tenemos insatisfacción por parte del propio equipo de desarrollo, ¿no? El equipo, los developers, también tienen sus propios estándares que quieren alcanzar. Quieren lograr sentir que han cumplido con lo que están trabajando. Y, también, el desequilibrio en esas dimensiones causa esa insatisfacción porque no pueden alcanzar ese sentimiento, ¿no? Entregas en tiempos muy largos. Comenzamos a incrementar el alcance sin incrementar tiempos y dinero o costos de recursos. Y, entonces, comenzamos a entregar en tiempos más largos porque ya no podemos cumplir con lo que se está esperando. Y, entonces, el cliente, los clientes se quejan también porque sienten que ya no estamos cumpliendo con las metas, con las expectativas. Presión para cumplir con la funcionalidad y estándares. Si incrementamos el alcance o incrementamos los niveles que estamos exigiendo de calidad, entonces, vamos a tener presión sobre el equipo porque vamos a exigirles que cumplan con cosas que ya no pueden sin nosotros poder balancear las variables. Y, bueno, eso también nos lleva a que tenemos incrementos en costos. ¿Por qué? Porque tenemos más alcance, tenemos menos tiempo, tenemos más recursos que necesitamos contratar. Y, bueno, todo se desequilibra. Y, entre otras consecuencias, pues, las que menos deseamos es poder, por ejemplo, en el caso de una empresa como Dupnet, es que ese tipo de desequilibrios podamos nosotros perder el talento, ¿no? Perder a nuestros colaboradores porque los presionamos de más o, inclusive, poder perder a un cliente porque se siente insatisfecho porque no se hizo un buen balance de estas variables. Y, bueno, pues, en general, todo esto, esto que acabamos de comentar, pues, es lo que queremos evitar. Es lo que queremos hacer a un lado y evitar que se presenten dentro de los proyectos dentro de la empresa. Y, pues, ¿cómo hacemos en Dupnet para mantener este balance entre la productividad y la calidad? Bueno, primero debemos enfocarnos en que la productividad, la productividad de los proyectos va a depender, primero, de cómo vamos a invertir en los recursos. Sabemos que si queremos un producto de calidad, pues, también necesitamos, pues, usar buenas bases, buenos materiales para poderlo construir. Y, en este caso, pues, es el talento o los colaboradores que van a estar en esos equipos que van a desarrollarlo. De eso también va a depender el tiempo que se lleve el desarrollo para el proyecto. Y, pues, entre ellos están los desarrolladores, ejecutivos de calidad, analistas, las herramientas que vamos a utilizar para la construcción de este software. Entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos en estas dos áreas. Costos, en cuanto a recursos, y el tiempo que nos puede llevar. Y, pues, la primera, hablando de la primera parte, hablando del talento, pues, entonces vamos a enfocarnos en que en Dupnet nosotros buscamos invertir en los mejores. Buscamos encontrar aquellas personas que tengan ese interés por investigar, por crecer, por aprender nuevas cosas, por compartir su conocimiento. Aquellos que tienen esa capacidad de analizar y de poder brindar soluciones adecuadas para nuestros clientes. Y, durante el proceso de reclutamiento, iniciando por ese punto, buscamos invertir en esas personas. Nos enfocamos también, al momento de la selección, en la experiencia. Es decir, cuánto tiempo tiene esta persona con experiencia en cierta tecnología o con cierto conocimiento o con ciertas prácticas. Pero también nos enfocamos en el potencial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces podemos tener personas que vienen con nosotros, quieren formar parte de nuestro equipo y que tienen muchos años de experiencia. Sin embargo, también tienen ciertas limitantes, como el hecho de que ya no aceptan cambios o probar nuevas tecnologías o probar nuevas prácticas. Y, entonces, bueno, eso se vuelve un impedimento. Todos esos años de experiencia, en lugar de poderlos aprovechar, ahora ya no los podemos emplear en el proyecto porque hay estos roces, esos impedimentos que lo impiden. Entonces, pues, también buscamos, por el otro lado, otras personas que quizás no tienen tanto tiempo de experiencia, pero que están abiertos a aprender. Están abiertos a aceptar nuevas prácticas, a colaborar con los equipos, a aprender nuevas cosas. Y, entonces, buscamos el balance entre estas dos cosas para seleccionar a nuestro talento. Entonces, es importante también poder visualizar, pues, el futuro de la persona que viene con nosotros y ver si tiene estas habilidades para poder crecer dentro de nuestros equipos. Hablando también de la búsqueda de talento, pues, también tenemos nuestros programas de becarios que también nos ayudan a identificar este talento de forma más temprana. Nosotros podemos visualizar, ver si esta persona, durante un tiempo, después de asignarles un proyecto, tiene lo que se necesita para formar parte del equipo de .NET. Entonces, estos programas también nos ayudan a identificar a los mejores recursos. Una vez que ya están también dentro de nuestros equipos, pues, también los invitamos, los motivamos a que se certifiquen en las diferentes tecnologías con las que nosotros trabajamos. Y, bueno, en .NET saben que trabajamos con tecnologías de Microsoft. Entonces, la mayoría de las certificaciones son en esta área y buscamos que se certifiquen en áreas de la tecnología que van a aplicar en los proyectos y que se van a llevar ellos también como experiencia personal. En el momento en que, por alguna razón, también quieran abrirse a otras opciones, es conocimiento y son certificaciones que se llevan con ellos, pero que mientras estén con nosotros pueden aprovechar. Y, bueno, también algo importante en cuanto al talento dentro de la empresa es la integración de los colaboradores. Siempre buscamos que los colaboradores puedan trabajar juntos, que puedan integrarse, que puedan colaborar y cooperar también para compartir conocimiento, para aprender nuevas tecnologías, para poder resolver problemas de mejor manera. Entonces, creamos actividades que permitan esta integración dentro del equipo a nivel empresarial también. Entonces, es algo que hacemos de forma continua. Todo esto con el afán de tener a los mejores y que esto nos ayude también a reducir ese tiempo que nos toma, tal vez, desarrollar un producto o aprender nuevas cosas. También los procesos de desarrollo son importantes cuando hablamos de productividad y calidad. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos procesos que faciliten la calidad. Es decir, si yo sé que tenemos que incluir ciertas pruebas en ciertos niveles o ciertos puntos dentro del ciclo de vida de software, entonces, buscamos que ese ciclo sea lo más adoptable posible, lo más sencillo, de tal forma que podamos incluir todas estas capas que nos permitan el desarrollo ágil, pero también incluir la calidad dentro del desarrollo. Y hablamos entonces de procesos ágiles, empíricos e iterativos. Entonces, hablamos de cosas como Kanban, hablamos de cosas como Scrum, y entonces hacemos iteraciones constantes que nos permitan tener feedback, retroalimentación más rápidamente de nuestros clientes. Y hablando de clientes, como parte de esas iteraciones, también es importante mantener estas sesiones constantes de review con el cliente, en el que nosotros podemos estar con ellos, mostrarles lo que estamos desarrollando, escuchar las opiniones que tienen acerca de lo que les estamos entregando, y esto hacerlo constante en ciclos cortos, de tal forma que si hay algún cambio, si hay algo que no les agrada, si hay algo que quieren mejorar, lo podamos hacer desde el principio, y no esperarnos después de mucho tiempo, al final, entregarles algo que ya está completo, y que nos digan que no es lo que querían, y que es insatisfecho. Entonces, esto nos permite hacerlo, y es importante seguirlo de forma constante y de forma rutinaria. De igual forma, la interacción, nosotros buscamos que nuestros equipos de desarrollo, nuestros equipos de aseguramiento de calidad y nuestros clientes interactúen durante todo el proceso de desarrollo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces tenemos equipos que solo se dedican a desarrollar, y que no tienen casi contacto con el cliente, sino que solamente llega un requerimiento o una solicitud, y entonces le decimos que la hagan, y listo, ¿no? No hay mucha comunicación. Lo que nosotros fomentamos es la comunicación entre el desarrollador, entre el CUA, entre el cliente, que puedan comunicarse entre ellos con facilidad, que puedan perder ese miedo de acercarse con la otra persona y preguntarle si lo que se está planeando hacer está bien o le parece correcto, que también se pueda recibir la información directamente del cliente con el desarrollador, que es el que está construyendo la solución, y también poder aprovechar esas interacciones para identificar las necesidades reales del cliente y poderle dar soluciones más adecuadas a lo que está buscando. Retrospectivas de equipo, también dentro de la empresa, buscamos mejorar internamente nuestros procesos. Entonces, es importante que todos los equipos siempre estén en esas reuniones de retrospectivas con cada iteración, que podamos analizar qué es lo que no está funcionando, poderlo cortar, poder mejorar e implementar nuevas cosas, quitar lo que no funciona, agregar cosas para seguir probando y poder mejorar nuestros procesos con el tiempo. Entonces, esto es algo que hacemos también dentro de la empresa, constante y de forma rutinaria, hablando ya de un proceso como Scrum, sabemos que eso es muy importante. Muchas veces tenemos personas que llegan con nosotros y nos dicen, implemento Scrum, pero en realidad lo único que hacen es el daily Scrum, la reunión de 15 minutos en la mañana, y es todo y se olvidan de los reviews y las retrospectivas que son importantísimas y queremos lograr nosotros productos de calidad. Y, pues, principalmente poderlo hacer dentro de un tiempo aceptable, ¿no?, para que nuestra productividad también se vea, pues, beneficiada. Herramientas de integración continua, también implementamos esto dentro de nuestros proyectos, de tal forma que la publicación a nuestros ambientes, ya sea de desarrollo, de testing, de integración, o inclusive producción, se pueden hacer de forma muy rápida. Entonces, utilizamos herramientas como Pipelines de Microsoft o TeamCity de Jenkins, o Jenkins, y usamos todo esto para poder nosotros mejorar el deploy, la publicación a nuestros ambientes. Y, bueno, finalmente, aparte de la calidad de lo que el cliente puede ver, también nos interesa la calidad de lo que hacen, lo que está detrás, soportando todas esas aplicaciones que nosotros creamos. Entonces, estandarizamos también cómo se escribe el código, cómo se desarrolla la arquitectura, cómo se conectan los componentes. Entonces, todo esto es importante para tener, para facilitar el proceso de desarrollo, y también para tener esa calidad, no solamente al frente, sino también en la parte, en el backend, la parte de atrás, la parte que no se ve, aquella que soporta toda la aplicación y que nos da ese performance. Entonces, es importante nosotros poder también estandarizar de ese lado. Como tal, hablando de aseguramiento de calidad, pues, muchas veces comenzamos a exigirles a nuestros desarrolladores que nos den cierto nivel de calidad, ya hablamos de que la calidad no está bien, o la calidad no es lo que esperábamos. Entonces, a veces se pierde ese sentido de, ¿qué es lo que buscas? Defínelo. Entonces, nosotros buscamos definir bien eso desde un principio, ya sea un proyecto interno o un proyecto externo, definir qué es lo que significa ese nivel de calidad que esperamos. Bueno, para mí el nivel de calidad lo que significa es que todos los mensajes que se muestran en la aplicación deben estar estandarizados, deben mostrarse en cierta posición, deben mostrarse por tanto tiempo, deben haber ciertas validaciones, deben haber ciertas reacciones de la aplicación con la interacción del usuario, debe haber una experiencia de usuario superior que le dé esa seguridad al usuario de que lo que está haciendo está bien. Entonces, todo eso se define y se crean estándares que nosotros podemos compartir con todo el equipo, tanto desarrolladores como clientes, como los agentes o los ejecutivos de calidad, para que nosotros podamos seguir. Para eso también es importante que integremos a nuestros ejecutivos de calidad o CUA dentro del proyecto desde el principio. Muchas veces o a veces estamos acostumbrados a que los CUAs entran en su proceso de desarrollo hasta el final. Cuando ya está completo lo que acabamos de construir, ahora sí se los damos para que prueben y entonces se encuentran muchos errores o nos dicen los riesgos o nos muestran cosas que tal vez no habíamos considerado desde el principio. Entonces, agregamos a los CUAs desde el principio para identificar eso con anterioridad, para poderlos tener, para poderlos aplicar dentro de nuestras planificaciones y poderlo considerar en el desarrollo que hacemos. Eso es muy importante y esa es parte de la cultura que tenemos. Siempre que tenemos un proyecto nuevo, tener ya un CUA definido para eso igual. Bueno, eso también nos ayuda a que nuestros CUA nos impulsan también los estándares dentro de todo el equipo de desarrollo durante todo el tiempo, el ciclo de vida que se pueda tener. Es decir, están en constante comunicación con los desarrolladores, están en constante comunicación con los stakeholders, de tal forma que pueden conocer qué es lo que se busca, identificar cuando no se está cumpliendo con algo desde el principio y poderlo resolver sin esperarnos hasta el final, ¿no? Y entonces poder tener mejores resultados. Bueno, lo importante también de esto es que a pesar de que definimos niveles de calidad desde el principio, no significa que ya no se puedan hacer modificaciones. Entonces, escuchamos el feedback del cliente durante revisiones de review o inclusive en retrospectivas también de parte del equipo y hacemos ajustes a los estándares, hacemos ajustes a lo que estamos esperando como nivel de calidad. Eso es muy importante porque no siempre lo que se define un principio es lo que al final es lo que realmente se busca. Entonces, conforme avanzamos en las iteraciones, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no funcionan en la aplicación o que no es lo que se esperaba realmente o la necesidad no era la adecuada y entonces tenemos que hacer esos ajustes. Y eso nos permite mejorar también eso con tiempos de ciclos, con ciclos pequeños. Y bueno, como parte también de aseguramiento de calidad están las pruebas. No sabemos que al asegurar que un software funcione adecuadamente o que cumple con ciertas reglas, bueno, necesitamos hacer las pruebas. Y eso normalmente lleva tiempo. Entonces, para reducirlo, tratamos de automatizar lo más posible. Todo lo que se va desarrollando con anticipación, vamos primero también, ¿qué es lo que vamos a automatizar? De tal forma de que en las siguientes iteraciones ya no tengamos que hacer tantas pruebas, ¿no? Sino que ya podamos ejecutar pruebas automáticas que nos ayuden a verificar que no hemos introducido nuevos bugs o no hemos introducido cosas que rompan con lo que ya teníamos previamente. Y eso es muy importante ya que podemos minimizar mucho tiempo con esto. Y bueno, también buscamos herramientas que faciliten las pruebas. Además de automatizar, hay otras herramientas, por ejemplo, para pruebas de carga. Si necesitamos verificar que nuestra aplicación funcione en 20 navegadores, bueno, entonces necesitamos alguna herramienta que nos ayude con eso. Entonces, buscamos esas herramientas que nos puedan facilitar esas tareas. Entonces, estos puntos son importantes para reducir esos tiempos que tal vez la calidad que buscamos nos puede incrementar en nuestro proyecto. Y bueno, lo que es común hablando de productividad y calidad, normalmente hablamos de productividad y pensamos, ok, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacer cierta cosa? ¿Cuánto tiempo nos va a consumir y reconstruir cierto componente? Entonces, hablamos de los DEVs, ¿no? ¿Cuánto tiempo se van a llevar en desarrollarlo? Y decimos, necesita cumplir con cierta calidad. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a los CUAs probar y verificar que se cumple con eso? Entonces, normalmente hay como ese conflicto entre DEV y CUA, entre el desarrollo y las pruebas. Y muchas veces no hablamos de un conflicto de, ok, no tengo un bug o ese tipo de cosas, sino hablamos de cuellos de botella. Hablamos de que muchas veces la relación entre los desarrolladores y los CUAs no es la misma. Es decir, tenemos más desarrolladores que elementos de, o testers o CUAs dentro de la organización, dentro del proyecto. Entonces, generamos cuellos de botella. ¿Cómo hacemos nosotros para reducirlos? Fomentamos la cooperación y la colaboración entre ellos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que buscamos eliminar cuellos de botella moviendo tareas. Es decir, cosas que nosotros podemos hacer del lado del DEV, a pesar de que podrían parecer responsabilidad del área de CUA, no necesariamente vamos a volcar todas esas tareas de ese lado, porque podemos generar un cuello de botella e incrementar nuestros tiempos y los recursos que consumimos al construir nuestra aplicación. Entonces, cooperamos entre DEVs y CUAs de tal forma que podamos cumplir con todas las tareas que se deban desarrollar y poder cumplir en tiempo y en forma. Entonces, esto es muy importante porque siempre hay esa diferencia. Lo ideal es que hubiera, por ejemplo, un DEV por un CUA por cada DEV, pero normalmente a veces eso no es posible en proyectos dependiendo también del budget que tengamos o el tiempo o el dinero que tengamos disponibles para recursos. Entonces, hay que buscar estas estrategias que nos ayuden a poder cumplir con nuestros clientes. Y, bueno, sabemos también que, hablando de productividad y calidad, es mejor que nuestros desarrolladores, todas las personas que trabajan en el equipo, también estén contentos con el proyecto en el que están trabajando, ¿no? Que también se sientan satisfechos, se sientan motivados. Y, por eso, en .NET, pues, también contamos con diferentes proyectos. Tenemos proyectos internos y proyectos externos. Con proyectos internos me refiero a que tenemos ciertos productos nuestros que nosotros mantenemos y publicamos directamente al cliente. Un ejemplo de ellos es facturador.com. Y también tenemos proyectos con otras empresas, en el que nosotros podemos construirles también para ellos. Entonces, buscamos estas opciones de tal forma que podamos poner a diferentes desarrolladores en diferentes proyectos que los motiven, que les representen retos. Buscamos proyectos retadores y atractivos. De tal forma que ellos también se sientan bien del proyecto en el que están trabajando y sabemos que si están, creemos firmemente que si están felices o están bien con ese tipo de proyectos, también se van a sentir motivados a entregar lo mejor en cada proyecto y mejorar esas métricas, la productividad y la calidad. Van a ser desatisfechos con lo que están haciendo. También nos preocupamos por hacer correctas estimaciones, basados en la experiencia que tenemos con proyectos previos y métricas pasadas, de tal forma que nosotros podamos dar estimaciones reales. Que podamos decirle al cliente, esto es lo que se va a tardar en hacer un proyecto tal cual como tú lo quieres, basados en estadísticas reales, de lo que ya hemos trabajado previamente y poder ir actualizando esta información conforme pasa el tiempo del proyecto. También hacemos los ajustes necesarios. Si hay cambios en un proyecto en el que ya se afectaron el número de recursos o se disminuyó la cantidad de tiempo o incrementó el alcance, pues entonces hay que hacer esos ajustes en el proyecto y acorrerlo con el cliente de tal forma que no caigamos en todo lo que ya vimos previamente en las consecuencias del desequilibrio y que podamos afectar más que el proyecto como tal, también a nuestros recursos o a las expectativas del cliente. Entonces hay que hacer esos ajustes y estar en acuerdo con nuestros clientes para evitar ese tipo de consecuencias. Y lo más importante, pues buscamos concientizar a nuestros clientes de lo que implica un producto de calidad. Muchas veces nuestros clientes llegan y nos dicen, quiero cierta funcionalidad, quiero cierto proyecto, quiero realizar ciertas tareas, pero lo quieren en un tiempo muy corto y con un presupuesto muy cerrado. Entonces es importante también a nosotros elegir esos proyectos, concientizar a nuestros clientes, porque lo que nos interesa más pues son esos equipos de desarrollo. El talento que tenemos por el que nos esforzamos tanto que también puedan trabajar bien y estar en proyectos realistas. En este caso, esto es muy importante, siempre hablar de lo que realmente implica un producto de calidad para nuestros clientes. Tiempo, dinero y también pues mucho esfuerzo y creatividad, pero es importante que conozcan esas limitantes. Y bueno, ya para finalizar, bueno, es importante también hacer mención de que cada empresa y proyecto es diferente. Con todo lo que acabo de platicar, no necesariamente va a funcionar igual para todas las empresas, no necesariamente funciona igual para todos los proyectos. No existe una solución que aplique para todos y la recomendación final o que nosotros aplicamos en .NET es iterar y ajustar. Siempre es el mismo proceso, vamos paso a paso con cada proyecto, iniciamos con la base que ya tenemos previa, pero con cada iteración, con cada ciclo, nosotros vamos ajustando aquello que funciona, aquello que no funciona, hasta que logremos el resultado final, que es el producto que nuestro cliente espera, esperando que el cliente sea satisfecho y nosotros también como equipo de desarrollo que lo construimos para ellos. Y bueno, pues con eso termino la plática de hoy. Yo espero que les sea de utilidad, que sea información que puedan aplicar. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!